Desde ese día se viene interviniendo en principio con canastas alimenticias, brindándole pañales para el niño más chico. Desde ese mismo día también brindamos una solución habitacional temporal, que si bien nuestro instituto no tiene el presupuesto para realizarlo y no es competencia directa, optamos brindarle un hospedaje en un hotel de salto por al menos una semana para poder trabajar con otros entes estatales, poder oficiarlos y trabajar en conjunto la intervención y la búsqueda de una solución habitacional a corto y mediano plazo. Desde ese miércoles se viene trabajando, se viene interviniendo, se viene realizando entrevistas a las señoras, se viene buscando referentes familiares, tanto en Salto como en otras ciudades, porque consideramos que los niños no son responsabilidad solo de la mamá, sino también del papá. ¿Puede suceder que esta señora sea separada de sus chicos en caso de los otros organismos no responder en tiempo y forma? En realidad nosotros no podemos permitir que los niños estén en situación de cash. Es nuestra obligación no permitirlo. En caso de que no exista una solución a corto plazo, nosotros no se trata de una separación familiar. Nosotros tenemos la obligación de proteger a estos niños y brindarles protección en un centro especializado para esto. Si nosotros hubiésemos pretendido realizar una separación de esa madre de sus hijos, lo hubiésemos hecho en primer momento y no lejos está de nosotros. Estamos trabajando fuerte a nivel interinstitucional para evitarlo. La idea no se trata de una fecha límite de poder abonar el hotel, sino que es una fecha límite que nos ponemos nosotros para lograr los objetivos en este caso, en esta intervención. Nuestros objetivos los queremos cumplir previo a este viernes. Estamos a la espera, ya estuvimos en comunicación con un organismo que podría brindar una solución de este tipo. Estamos en la búsqueda.